¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué bonita que es! ¡Qué bonita! ¡Qué cara! ¡Hola, Berta! ¡Dile algo! ¡Hola, Berta! ¡Berta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Llama al gato. ¡Pss, pss, pss! ¡Miki! ¡Miki! ¡Mil! ¡Miki! ¡Miki! ¡Ahí llega! ¡El mimo son! ¡Toma el cariño! ¡Está feliz! ¡Me cariño, chica! ¡Miki! 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 ¡Miki!